Y es un placer bienvenido a nosotros en nuestra reunión de Zoom especial con Lauren, nuestra fundadora y escritora senior y líder. Es una ocasión muy especial que tenemos hoy en día. Solo has escuchado de esta reunión en tres horas. Son las siete menos cuarto. Estamos encantados de tener a Lauren con nosotros. Bienvenidos a todos. Estamos encantados de comenzar. Es bueno tener este encuentro con Lauren. Bienvenidos a todos en este taller. Y quiero comunicaros a daros la bienvenida a todos en este día. Bienvenido a esta reunión. Y damos la bienvenida a Lauren por venir aquí. Estamos muy contentos de tenernos aquí. ¿Qué es lo que vamos a esperarnos hoy? La mayor es. Es bueno de poder tener a Lauren con nosotros y estar. A Lauren va a estar hablando un poco de su visión. Y cómo podemos hacer que esto sea posible en Europa y cómo podemos seguir esta visión que Lauren tiene. Estamos agradecidos por el soporte técnico. Gracias a todos. Y de nuevo, espero que tengas una expectativa de estar expectantes. De realmente escuchar que es lo que está en el corazón de Dios. Así que vamos a comenzar en oración invitando al Espíritu Santo. Suza en Bad Blankenburg y yo somos dos que estamos en cargo de esto esta tarde. Así que vais a estar escuchando por ella o de mí. Vamos a introducir a Lauren ahora. Señor, Padre, queremos aprender las cosas que son importantes para ti esta tarde. Y gracias por llamarnos en estos tiempos. Por juntarnos desde todas las naciones en Zoom. Y queremos que Jesús, tú seas honrado esta tarde. Y que el fruto de hoy, Señor, seas tú glorificado y tú nomás glorificado. Le damos la bienvenida en nuestra reunión. Que seas tú ayudándonos a estar abiertos a escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos y especialmente damos la bienvenida a Lauren. Tengo mi flor de Hawái en el pelo para que tengamos una idea de dónde Lauren está. He tenido el privilegio de poder estar en Kona en los últimos meses. Y tuve la oportunidad de escuchar a Lauren en abril. Y tuve la oportunidad de escuchar a Lauren en abril. No tiene que esperar los aeropuertos. No tiene que esperar los aeropuertos. No se tiene que sentar en los aviones por horas y horas. Y llegar a alcanzar muchos millones de personas en un tiempo corto. Sabemos que tienes un gran corazón para todos los lugares del mundo. Pero también sabemos que Europa tiene un lugar especial en tu corazón. Y hoy es esta noche. Es un momento histórico. que ha estado creciendo en tu corazón por muchos años. Porque tú vas a compartir un mensaje con nosotros que hace bien años que ese mensaje ha crecido. Así que cuando vas a escuchar a Lauren en abril, te pongo a abrir tu espíritu. Lauren comparte a través de historias. Y lo bueno es que vamos a recordar esas memorias, esas historias en los años venideros. Y a veces solo después de unos años es cuando realmente entiendas esta historia. Así que creo que es muy importante que nos abramos a lo que él tiene que decir. No importa que entendamos o no lo que él está explicando en este momento, pero que recibamos lo que él tiene que hablarnos. Pero antes de empezar, queremos saber, Lauren, cómo estás haciendo de salud. Lo que voy a hacer, Lauren, no queremos quitarte tiempo, así que puedes empezar. Voy a hablar rápidamente por ti y tú puedes comenzar. Señor, muchas gracias por este precioso tiempo que vamos a tener contigo. Gracias por lo que está en tu corazón y lo que tú vas a hablarnos a través de Lauren esta tarde. Te damos gracias por la carrera que él ha estado corriendo. Gracias que él está acabando la fuerza. Y te pedimos que seas tú yéndole ahora mismo. Y que recibamos todo lo que tienes para nosotros y que entendamos lo que quieres que entendamos en los días venideros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Susan. Gracias, Susan. Gracias, Dick. También quiero agradecer a Hans en Noruega, quien ha sido capaz de poner esto en adelante. Gracias a todos los que están aquí, a Dick, Susi, Hans. Quiero dar gracias a todo el equipo técnico que está conmigo mientras que estoy haciendo estos zooms y todas las reuniones que llevas. Y yo sé que, Mike, tú también haces mucha tecnología, no solo por aquí, sino por todo el mundo. También, gracias a todos ustedes que están traduciendo. Muchas gracias a todos los que estáis traduciendo. Así que queremos agradecer a las dos personas. Y una vez más, quiero agradecer a Dick porque él está siendo parte de una cosa muy importante que está aconteciendo ahora mismo en ese lado. También quiero introducir a mi compañero en OMT. Y también tenemos a alguien muy especial en OMT, muy importante, que es un doctor. Y que ha entrenado con John Hopkins. Pero algo más importante y relevante para esto es que él ha estado trabajando por 20 años con Wycliffe en Pakistán. Mi compañero desde el principio ha sido Sean Ho, que hemos trabajado desde el principio juntos hace 20 años. Y hasta ahora no sé cuántas horas ha invertido orando en este proyecto que nosotros llamamos Y él y su esposa, Chris, he y su esposa, Chris, han estado seguiendo, mientras que he estado zoomando alrededor del mundo. Ellos vienen y siguen y siguen, y crean mis errores, estoy seguro, pero también ayudan a hacer aplicaciones a nivel local, en los niveles de nivel de que siempre me siguen siendo respondiendo. Él y su mujer han sido, me han estado siguiendo en estos zooms, ayudándome a contestar las preguntas y de cómo ponerlo en práctica las cosas del OMT. Y van a estar disponibles. Y van a estar disponibles para ir a muchos países en la zona en las que estáis y para poder trabajar también con Xangu y Hangs. Así que quiero que podáis conocerle y le daremos más tiempo al final. Gracias Lauren. Es bueno estar con vosotros. Lauren y yo, como Lauren ha dicho, hemos estado en Zoom y físicamente en el mundo entero. Y no puedo esperar a estar con vosotros en la zona y tener discusiones de lo que podemos hacer posible. Hace horas y horas y la habilidad que has traído a esta visión. Gracias, Xangu, y gracias por las horas y horas que has dedicado a este centro de servicio, a este proyecto. He recibido muchas oraciones y palabras animadoras desde todo el mundo. Tengo una carpeta así de grande, llena de las oraciones y encorajamientos que he recibido. Literalmente estoy viviendo en las oraciones de mi familia y de mi familia de J. Combs. A finales de noviembre estaba en el hospital. A finales de noviembre estaba en el hospital. Mi sangre estaba envenenada y intentaron saber salvar mi vida y lo hicieron con muchos antibióticos. Y durante ese tiempo hicieron un escáner y en ese tiempo tenía mucho dolor. No podía ni moverme así porque tenía mucho dolor. Pero mi problema presente estaba desencaneando un problema más grande. Me dijeron, hemos visto algo en tus pulmones, pero no podemos hacer una biopsia ahora mismo, pero lo haremos en el futuro cuando podamos llegar a tus pulmones. Cuando eso fue posible, me dijeron que tenía en pequeñas células carcinoma cáncer. Con esto no podemos contar en meses cuánto tiempo te falta de vida, solamente en días, semanas. Y dijeron, si quieres, te podemos dar quimioterapia, pero te vas a sentir muy mal y miserable, pero no te va a curar. No me han faltado doctoros. De hecho, en esa semana tuve nueve doctores diferentes. Darlene y yo sentimos y después de orar que no íbamos a tener quimioterapia porque después eso solamente iba a destrozar el tiempo que tenía. Y segundo, YWAM no es una organización, sino es familia. Así que no lo vamos a tener en secreto, sino que va a ser información que vamos a pasar a la familia. Así que lo hicimos a ver y las oraciones comenzaron a llegar. Lo primero que sentí físicamente es que no tenía dolor. Ahora, han pasado siete meses, si mis calculaciones son correctas, en vez de siete semanas. Y cada vez que hacen el scan, que es el cuerpo entero, encuentran que el cáncer está yendo a todas las partes de mi cuerpo, a las glándulas, a los huesos, a todas partes de mi cuerpo. También han hecho un MRI en mi cerebro y no encontraron nada. Pero en vez de lo que normalmente pasa, se mueve de los pulmones al cerebro. Y así, como resultado, el Señor empezó a poner en mi visión que creo que es como un sumario de lo que ha estado haciendo en todo el tiempo de YWAM, 63 y incluso más años. Y como resultado de eso, el Señor ha empezado a ponerme en visiones como un sumario de todo lo que ha acontecido en YWAM desde hace 63 años y más. Y no había entendido la importancia de lo que Dios me dio para J.com. Uno de los opacmeros de Brasil estaban orando por mí y él estaba orando por salud y Dios le dijo, no, no ores por salud. Ahora, por su visión, por la visión que tengo para él, que es más importante que la salud y la visión que tengo es más importante que la visión que le di en el comienzo de J.com. Y no creo, lo creo desde ahora. Y no creo, lo creo. Y esa visión que tiene que va a crecer el ministerio de J.com y que va a traer muchos y muchos más jóvenes. Y hemos tenido profecías también desde afuera de J.com que hablan de J.com que hablan de la necesidad de no solamente crecer, sino multiplicación a nivel global. Desde los comienzos de J.com, hemos sido alguien que ha cambiado la historia. Y muchos me dijeron, vas a destrozar los servicios misioneros en todo el mundo. Después de unos años, solamente unos pocos años, la gente me empezó a decir, oh, en verdad está trayendo vida a las misiones. Y comenzaron a ver la importancia de las misiones, de tener más jóvenes que lo que hay más adultos, mayores. Y comencé a preguntar a la gente. ¿Cuántos staff tienes? ¿Tienes más jóvenes? ¿Estás estancado? Tienes que necesitas jóvenes, más necesitas más personas jóvenes para que la visión se pueda multiplicar? Porque sin misión, el pueblo perecerá. Y también hay un problema en el ministerio de traducción de... Tenemos que ajustar quiénes son los traductores. En nuestro nombre, oh, significa oral. En nuestro nombre, oh, significa oral. Empty lengua materna. Quiere decir que nadie... Necesitamos que los traductores sean de ese lugar porque ellos... No hay nadie que sea más experto que los que conocen la lengua materna. No voy a tomar mucho tiempo ahora, pero voy a tomar tiempo antes de que acabemos. Pero el Señor empezó a mostrarme que la lengua materna oral es con lo que comenzó, no lo he escrito. Y te mostraré que la lengua materna es lo que Dios usó desde Abraham hasta Jesús, y Jesús hasta la reformación, y la reformación hasta el siglo XX. Y la lengua materna es lo que siempre Dios comenzó desde creación, desde Abraham hasta Jesús, desde Jesús, desde Jesús hasta la reformación y la reformación hasta los tiempos. La oblivia siempre comenzó oralmente y no escrita. Pero hemos comenzado a escribir que la Biblia es solamente algo que pones debajo de tu hombro. Y vas a un lugar llamado iglesia. Y por supuesto, Dios honra la Biblia escrita o Jesús nunca hubiera hecho el manuscrito. Dios no hubiera escrito con su dedo los diez mandamientos o en la pared. El juicio contra los reyes. Es una cuestión de cómo es la secuencia. La secuencia puede crear una gran diferencia. Y esto es algo que Dios nos ha estado pidiendo que ajustemos. Est off. Por supuesto, ni. Para interpretar. del FBI que decía que había un hombre que iba a venir a matarme y después a matarse él mismo. Así que al que vino a contármelo le dije, déjale que Kemba, que venga, pero que cambie la secuencia de lo que va a hacer. Que primero se dispara a él y después me dispara a mí. Así que no estoy diciendo que nos deshagamos de los que están pagando el sacrificio de traducir la Biblia escrita. Esto comenzó en los años 20 porque no había como poder grabar totalmente o registrar la traducción. Ahora. ¡No! 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 También pasan ellos en la traducción escrita. La persona tenía que ir y dedicar la vida entera al lugar donde iba a aprender. Había muchas personas que dedicaban la vida entera a la lengua y tenían que aprender la lengua, la cultura, el alfabeto. Y después de todos esos años podían comenzar a escribir y traducir y es un sacrificio muy grande. Yo no estoy pidiendo que alguien vaya y aprenda la cultura, la lengua, todo. No es lo que yo estoy pidiendo. No es lo que yo estoy pidiendo. No es lo que yo estoy pidiendo. Pero a lo que me refiero es que podemos dedicarnos a ir a un lugar donde hay personas que hablan la lengua materna y poder es que ellos sean los que puedan traducir la Biblia y de ahí poder pasarla a su lengua, poder escribirla y poder pasarla a Wycliffe y otros proyectos que han estado traduciendo la Biblia por largo tiempo. Así que ahora comienzo la visión. Comienzo en Segunda de Reyes al principio. El capítulo 13, comienzo del 14. El capítulo 13, el capítulo 13, el capítulo 14. Si que creo en la palabra escrita. Cuando Elijah searon enfermos, con derrotlogo con la enfermedad de la que estaba a morir. Hopefully Elijah seen enferman y yo a Jean rey de Israel fue a visitarlo. y él le dijo padre mío padre mío caro de israel y su caballería el liceo dijo a juárez tomó las flechas cuando un arco y unas flechas y el éxito el liceo le dijo abre la ventana que daría coas abrió la ventana y el liceo dijo disparó entonces el liceo le dijo esa es la flecha de la victoria del señor la flecha de la victoria sobre siria y todos los derrotarás en los destruidas el liceo dijo nuevamente toma las fletas joas tomó las flechas entonces el liceo le dijo al rey israel dispara hacia la tierra disparó tres veces y se retuvo se El hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo, debías haber disparado cinco veces o seis veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla. Pero ahora derrotarás a Siria solo tres veces. Después de esto, Eliseo murió y los sepultaron. Ahora quiero explicar qué es lo que esto significa para Joaquín cuando él dice, tira la flecha. Tú vas en el sentido contrario del este al oeste del sol. El sol va del este al oeste. Pero también significa que porque el mundo es redondo, puedes ir desde el principio hasta la vuelta. No es sobre dirección, es ir en lo opuesto de donde el mundo va. Y la dirección en la que el mundo va es hacia la dirección de un gobierno mundial. Realmente es lo que él le dijo a Eva en Génesis 3. Pero eso no es una promesa de Dios, sino una mentira de Satanás. Pero la gente cree que puede hacer eso y solamente hay dos religiones. Una, tú te adoras a ti mismo y haces lo que tú quieres y hay muchas formas de poder hacer eso. O tú adoras al Dios real y sirves a Dios y sigues a Dios. ¿Y cómo puede ser eso hoy en día? La gente está creyendo que pueden cambiar la ciencia. Paul dijo en Romanos 1, si tú quieres aprender de Dios, mira la creación, mira la naturaleza, porque la naturaleza es la esencia de Dios. Pero ahora, si yo nací como un hombre, puedo cambiarlo y puedo ser una mujer. Mira las señales de las recuestas públicas en solo este poco. Durante este poco tiempo. Todo es acabar con las familias y destruir las familias. Porque la familia es la columna que es sujeta a la sociedad. ¿Y por qué? Para que haya un gobierno, solo un gobierno, para que todos podamos amarnos a los otros y hacer lo que queramos. El otro día les decía a los brasileños en Zoom, yo sé cómo puedes acabar con el crimen en Brasil en un día. No es algo simple. No es algo simple. Es posible de hacerlo. Y si escuchas a las cosas que me he estado hablando, es posible de hacerlo. Puedes acabar con la criminalidad en todas las naciones que están representadas aquí. Es fácil. Si todo el mundo está de acuerdo, acaba con la ley. No hay crimen en la ley. No hay policía. No hay policía. No hay leyes. No hay policía. No hay policía. Ahora, ¿quieres eso con personas que no tienen una moral? si no le amo le mato quiero lo que él tiene así que lo robo si no hay ley que es malo entonces puedo robar y no hay pero sí que hay infierno en la tierra entonces porque hay personas que dicen a los que dicen eso son los cristianos deshagamos de ellos y eso destruirá la sociedad para que puedan crear un solo gobierno que es lo que como aconteció en génesis estaban haciendo una estaban construyendo una torre para llegar a cielos sin dios y estaban haciéndolo de ladrillos ladrillos todos sus ladrillos son iguales puedes contarlos pero no puedes nombrarlos son números estadísticas pero no personalidades así que ayer tuve que llamar a un abogado porque lo que estamos haciendo ahora no queremos queremos protegerlo para que para que no venga a otras personas sin destroza en la biblia afuera en el mundo y una idea para que puedas traducir todas las lenguas del mundo la biblia muy fácilmente en su hermano maravilloso pero la lengua materna es compensada a escuchar a escuchar por el bebé diez semanas 10 semanas cuando él está no están aprendiendo vocabulario pero están aprendiendo amor y es algo en el espíritu que están aprendiendo no sé el que no puedo describirlo y cuando nacen son saludables por la misma voz y es es una voz de amor y después de eso es cuando empiezan a aprender vocabulario de los viviendes no comienzan a aprender cómo leer o cómo escribir hasta años más tarde pero cuando están aprendiendo están aprendiendo lo que tendrían que hacer que son valores de amor en ese contexto de la familia y es por eso que el gobierno quiere oprimir las familias y destruir incluso como niños de tres años y enseñarles de cosas y y si les tienen la oportunidad tendrían la oportunidad de encontrar una forma de crear bebés de forma artificial pero dios no va a permitir que se acontezca qué es lo que dios quiere qué es lo que dice el él quiere el pero esto parece que es lo que parece es la verdad como que un ángulo de 90 euros llega a la eternidad pero somos a piedras vivas no hay dos que sean iguales y de la misma forma todos tenemos el adn de dios y todos somos imagen de dios el foco son de fama y no a ver en el año y 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 el año es una organización que está enfocada en familia y es una obstétrica obstétrico-ginecología en concepción del sistema del giro en concepción la madre da el cien por ciento del adn y el padre da al cien por ciento del adn y eso y hay un millón de millones de oportunidades de alguien que sea completamente diferente y en concepción los científicos han podido descubrir que todos en convención hay un momento un segundo de una de una iluminación que es un segundo y es como una han podido hacer una foto de esa flash y puedes buscar eso que la hora y verás la descripción científica de esa flash de esa luz blanca pero cuando crees que dios a esa imagen de él será en la confesión o más tarde en la gestación yo creo que la vida comienza en la confesión más tarde en la confesión es cuando recibes los talentos y diferentes cosas que son irrevocables y todo el mundo es dado eso en la en el vientre de nuestra madre es por eso que en el salmo 139 dice que hemos sido creados en el vientre de nuestra madre dios nos ha dado el llamado y nuestros talentos y es por eso que creo que los niños que son nacidas en un aborto que son todavía van al cielo tú puedes creer lo que quieras pero es lo que yo creo y diferentes teólogos pero también tenemos hay grupos colectivos que dios da a grupos colectivos también como dicen romanos ven y él está hablando de la cultura judía no todos tenemos que ser judías para convertirnos en cristianos pero hay algo de la cultura judía que nos afecta a todos nosotros como cristianos pero si el idioma crea la cultura la cultura no crea el idioma y si la persona quiere crear una cultura tiene que coger una palabra y cambiar la otra interpretación y eso es lo que hace que las personas abran en otras culturas y cuando era un niño la palabra gay significaba alguien que era alegre que era que estaba contento un niño que era feliz así que cuando quieres cambiar algo tienes que cambiar el entendimiento de esa palabra para que sea diferente en otra interpretación pero dios solo puede ver una lengua materna como él dice cuando dios cuando dios no está eso es lo que para que dios hizo él prometió que nunca más iba a hacer una inundación efectivamente la parte y él nunca más y ahora cada idioma ha creado una cultura y esa cultura está dando diferentes creencias y valores a esas palabras y y tuve tiempo de pasar un tiempo con y escuchar sus palabras y yo aprecio mucho operación y movilización he ayudado y promovido muchas él ha ayudado y promovido muchas organizaciones en jota y les amo pero tenemos valores diferentes porque Dios nos ha llamado a tener valores diferentes y para ser únicos y tener una cultura diferente o otras organizaciones misioneras pasé cuatro horas ayer con un líder he tenido personas como franklin a volar para venir a visitar mejorar con mi maravillosas personas que han venido a visitarme saben que les hago y que amo su ministro pero también sabemos que somos diferentes tenemos algunos los mismos valores pero no todos los mismos valores algunos valores que no pero en la frontera para tener unidad tenemos que entender entender quién somos en dios quienes ellos son en dios y así aprendemos a trabajar apreciar los unos a los otros y a trabajar juntos en medio de nuestras diferencias y los en el que está en el momento de que nosotros trabajamos con ellos, ellos todos dicen que necesitamos oral, primero. Eso nos ayudará a aportar. Para que entendamos un poco, Wycliffe, SIL, Luteran Bible Translation, todos estamos en el mismo, de acuerdo, porque todos sabemos que para que las cosas vayan más rápidas, necesitamos traducción oral, primero. Así que, ¿cómo es que la Biblia llegó a nosotros? En francés, portugués, en ruso, en todos los diferentes idiomas mundiales. La Biblia vino oralmente, pasada por hombres de Dios y después fue escrita. Pero Dios habló. Pero Dios habló. Y lo verás desde el principio, en el capítulo 1 de la Biblia, y veremos desde el principio, desde Génesis 1. En el comienzo, el ojín, plural, creó los cielos y la tierra. Y así, dice en el versículo 3, ¿dónde dice que Dios escribió, déjame la luz, o dijo que Dios le dijo, déjame la luz? Así que, en el versículo 3, vemos, Dios dijo, escribió, se hágase la luz, o él dijo, hágase la luz. Aparte de los diez mandamientos, ¿Dios escribió o habló de Deuteronomio Levítico? ¿O él habló y Moisés lo trajo y lo escribió? ¿Dios habló la idioma en alemán o él usó a Martin Luther para escribirlo en alemán? En el siglo XV, John Wycliffe escribió la Biblia en su lengua maternal al inglés. En el siglo XV, John Wycliffe escribió la Biblia en su lengua maternal al inglés. Y él tuvo que escribir a mil cien palabras, inventarse en inglés porque no existían, para poder expresar el concepto de lo que Dios quería hablar. Como B, Lee, Lee. Y palabras como Rillith. Creer. Y usamos esa en todo el tiempo, usamos esa palabra y yo soy un cliente y no estoy hablando del inglés ahora mismo. pero lo que me refiero es que no tenían esa palabra y el punto la palabra de ser y hacer y dijo que la red es hacer ser creyente y la fe viene de oír y el oír la palabra de dios pero no se convierte en algo que es hasta que comienzas a hacerlo así que una una algo importante no quiero que tomes esto como mi visión quiero que vayas más allá así que voy a hablarte de una historia que es una historia conocida en un jota con pero vas a escuchar la voz de los caballos porque eso es lo que decimos en inglés que los no lo entiendes directamente un viernes por la mañana en el mes de marzo en mil novecientos setenta y cuatro estaba en suiza y esa mañana estaba orando y el señor me dijo quiero darte una granja para jota con los yo he crecido mayormente yo he crecido en una ciudad mayormente que hago con una granja La leche no viene de un animal, tiene un cartón. ¿Qué puedo hacer con una granja? Y sabía que esto era Dios hablándome, pero necesitaba una confirmación y el medio libro, capítulo, verso, y estaba hablando de una granja. Ahora, la fe viene de escuchar, escuché. Si creo, tengo que hacer algo. Y escuché que el día siguiente que había una granja que estaba en venta con todas las cosas de la granja. Así que vino alguien conmigo que ha hablado francés mejor que yo. Así que cuando fui a la granja compré una, una cuerda, una cuerda, una para la leche. Y una sierra fuerte. Y cuando llegué al día siguiente, me estaba preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y le digo, es para mi granja. Esto es un poco de curiosidad. Y ellos dijeron, ¿qué te refieres? Y les dije, el viernes, el lunes, os lo cuento. Y así creas un poco de conversación. ¿Qué es que se refiere? ¿Qué quiere decir? Así que el lunes a la mañana estaba en frente de todos los estudiantes y todos los estudiantes estaban ahí. Y les dije, les me ha dado una visión de una granja. Y esa granja será para J.C.O.M. Así que es por eso que he comprado estas cosas como un paso de fe. Porque Dios me va a dar una granja para J.C.O.M. Y lo dije en tres o cuatro diferentes maneras. Y los estudiantes dijeron, Lauren, ¿por qué solo tú? ¿Por qué no nosotros? Hasta que conseguí la respuesta que realmente quería. Lauren, ¿por qué tú y por qué no todos nosotros? Eso es envidia de Dios. Eso es envidia de Dios. ¿Dónde te dijo que Él quería dar una agricultura para YWAM? Y les dije, bueno, es que Dios te ha dicho que te quiere dar una granja para J.C.O.M. Y ellos dijeron, no. Entonces, ¿por qué no le preguntas? Y todo el mundo comenzó a preguntarle a Dios esa semana. Y el viernes todos creían que Dios les iba a dar una granja para J.C.O.M. Pero no creo en cualquier cosa que tú eres. ¿Qué no sé yo? Conocí a los algunos grupos de los líderes de México, ellos lo hacen porque el líder lo dice. Pero no creo en eso. Sí, tienes que aportar. Sí, hay que hacer cosas que Dios me da para mí, pero eso es por mí. hay muchas veces que las personas hacen lo que los líderes dicen porque los líderes dicen pero no creo en eso yo creo que todo el mundo tiene que tomar parte hay cosas que si dios me hice para mí me da para mí pero eso es para mí no para todo el mundo pero cómo puedes confiar en todo el mundo porque claro si sólo confías en ti solamente vas a hacer dos o tres obreros contigo te estoy dando algo hoy que te estoy confiando con esta visión si tú escuchas de parte de dios porque sé que así es como en números pero dios quiere que sea más como esto es que no porque tenemos un trabajo mayor más grande de lo que un conjunto puede hacer y ahora ya hay gente que está haciendo parte de lo que voy a hablar otros ministerios y esto también es una forma de crecer en madurez y en crecer en cristo y en conocer la palabra y las personas que llegan mucho más lejos que yo y Y una de las chicas fue donde sus padres en Suiza y les dijo él ha comprado algo. Hemos comprado algo para la granja de J. Como de la parte del Señor. Luego, luego later, just small time later, her father was talking to another Swiss man. He said, do you know a YWAM missionary organization that needs a farm? God told me to give one to a YWAM, not to, not to a YWAM, to a missionary organization here in Switzerland. He said, yes, YWAM. They bought a hay wagon in faith for a farm. Y el padre de la chica estaba hablando con otra persona del pueblo y ese ángel le dijo, tú pones alguna organización misericordia que quieran una granja, porque el señor me ha dicho que le gane la granja a una organización de misiones y el señor dijo, sí, claro. Y esa fue la conversación, la confirmación de que él tenía que dar la granja a J. de la granja que estaba creciendo frutas y verduras y no era una granja que había sido una granja que había sido un orfanato. y había clases, cafeterías y una cocina muy grande. Después que la carretilla se rompió. Y así que me enviaron esto. Y como puedes ver, este soy yo. Y quiero enseñarte algo. En 1974, los fotógrafos y las cámaras eran mejor. Tú puedes ver los hechos ahí. Hay una. Las fotógrafos y las fotografías son peores ahora. Mírame no soy yo, son las cámaras. Mírame no soy yo, son las cámaras. Continuamos. Pero, ahora, ¿qué es la flecha que debemos lanzar? ¿Qué es la flecha que debemos lanzar? La flecha es la priera. 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 La priera es la priera. Las oraciones pueden ir todo alrededor del mundo. Si vas a hacer algo que va a desafiar al enemigo, es mejor que vayas con oración primero. La oración va al corazón del problema. La oración va directamente al corazón del problema. La multitud de la oración, porque uno pone 1.000, dos pone 10.000. Se multiplica la liberación del Espíritu de Dios en acción. Es lo opuesto de lo que Satanás le dijo a Eva. Vas a ser como Dios. Se muestra que solo podemos hacer lo posible. Pero lo que estamos hablando es lo imposible. Te necesitas a Dios. Dios dio a los hombres autoridad sobre toda la tierra. Y sí, nosotros tenemos esa autoridad. la libertad. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente para hacer las cosas que estamos hablando, porque no podemos hacerlos a los indios. Este concepto de gobierno de un mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuatro universidades han dicho a sus estudiantes, tanto de graduados y de graduados, de poner un día en el calendario durante este siglo, cuando tendremos un gobierno de un mundo. Segundo, para escribir un libro corto sobre cómo llegar allí. Y escribir un papel de cómo se puede llegar a conseguir eso. Y como resultado, otras universidades están comenzando a hacer lo mismo. Y le están diciendo a esta generación Z, mira, esto es eficiente. De por ello, hazlo. Bien, participé. Esta generación está buscando por una visión grande. Y cuando Dios hizo lo de los diferentes idiomas en Génesis 11, después creó una lengua que era hebrea. Él dijo, quieres formar parte de una cultura que se crea y que habla sobre Dios, enseña sobre las cosas de Dios y la cultura de Dios. Y los líderes dijeron sí. Y eso llegó hasta los tiempos de Jesús, de Cristo. Pero en ese momento, no solo sabemos que los que escribieron las palabras, tomaron y controlaron las palabras. Pero en ese momento, el que estaba escribiendo tomó el control de esa palabra y había crímenes. Y había fariseos que controlaban las enseñanzas de la palabra. Y había muchas diferencias entre la letra de la palabra y el espíritu de la palabra. Pero había muchos devotos que llegaron a Jerusalén en ese momento. Jesús murió y ahora resucitó de los muertos. Porque el Nuevo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento. Porque no solo necesitamos el Nuevo Testamento, sino el Nuevo y el Antiguo Testamento. Sé que muchas veces, mucha gente viene a la fe sola con un verso del Nuevo Testamento. Y la palabra etnia significa un grupo de etnias. Por ejemplo, en Mateos 24, 14. Por ejemplo, en Mateos 24, 14. Todas las etnias tienen que ser discipuladas. Y a veces creemos que significa las Naciones Unidas, pero no va más allá. Llega hasta cada grupo de personas. Ahora, mirad a... No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Corej incidentes. Solo algunos de vosotros pueden hacer eso. Yo tenía 20 años. y dios me dio una visión que es la visión que comenzó hay una ola de jóvenes que van que vienen de todas las naciones y van a todas las naciones con el mensaje de salvación y como llegas desde todas las puertas son bari y que de todas y cómo es que puede ser que de todas partes de todos los lugares hay una persona que pueda llegar es un gran desafío y queremos ser parte de esas olas gigantes y todavía somos marcos 615 dice a todo el mundo hasta la tierra y lleva la palabra durante el tiempo de Dios me dijo gracias por ir a todas las partes del mundo has hecho la primera parte, has ido a todas las partes del mundo pero no puedes llegar a todas las partes del mundo solamente con geografía ve más allá llega más profundo, ve más para allá ve donde todas las personas a través de los idiomas tienes que moverte de geografía a demografía y eso es mi desafío para ti hoy si vas a encontrar idiomas en un grupo más grande que es la geografía un grupo geográfico pero no es lo que te va a llevar a islas no te va a llevar a todas las tribus asoladas que están en Brasil en el Amazonas no te va a llevar a los grupos de personas en las junglas del centro de África no te va a llevar a todos los pueblos en las montañas de los Himalayas no te va a llevar a las personas del Sánscar en una de las montañas del Himalaya pero si comienzas a mirar a los idiomas del mundo eso te va a llevar a llegar a las personas y a los pueblos más y cómo es que Dios me ha enseñado esto fue este tiempo de enfermedad y Dios me despierta a las doce de la noche en medio de la noche y me ha puesto a escribir hasta las cinco de la mañana de cuantos más más revelaciones estaban llegando a mí y por siete meses no he tenido nada de dolor los doctores me han dicho más de una vez no tenemos palabras para explicar tu caso estoy vivo, tendría que estar muerto y ni siquiera he tenido quimioterapia tendría que tener muchos dolores especialmente en los huesos porque todos mis huesos son devastados pero no tengo dolor es como si yo estuviera encima de donde está mi cuerpo el Señor quiere decirnos que tenemos que querer lo que Dios quiere todos hemos orado la oración de nuestro Padre muchas veces y muchas veces todavía nunca me había dado cuenta de esto Padre nuestro que estás en los cielos que tu nombre sea saltado que tu reino venga enseñamos sobre el reino y creemos que el reino está viniendo constantemente y Jesús dijo incluso unos de los que estáis aquí estaréis aquí cuando el reino comienza a venir llega cuando ponemos a Jesús como rey en el trono y hacemos lo que Dios nos pide y la siguiente frase es que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo y es esta tierra que abre para mí muchas categorías página después de página después página y ahora muchas de estas cosas están en la parte en la parte en la website que es algo ha creado algunas cosas todavía no están ahí y está en muchos de vuestros idiomas y puede estar en todos vuestros idiomas si queréis contactar a Chang Ho en esa noche durante la noche cuando Dios me dio esto y le pregunté a Dios algo que nunca le había preguntado ¿qué es que está pasando en el cielo que no está pasando en la tierra? yo pensé que hágase tu voluntad pero eso no responde la pregunta ¿qué es que pasa en los cielos? ahí no tienen hambre, no están pecando, no están siendo tentados cuando leí en Apocalipsis ¿qué es lo que está pasando en el cielo? el capítulo se habla de adorando al cordero pero el capítulo 7 versículo 9 dice que en los cielos hay una multitud que nadie puede contar redimidos con vestiduras blancas no son ángeles, son los redimidos y yo me emociono de ver algo que nunca he visto están adorando a Jesús en todos los idiomas y siempre pensé que la lengua de los cielos era solamente una pero todos los idiomas asumen pero todos los idiomas significa que todos los idiomas van a estar allá todos los idiomas de la tierra van a estar en el cielo porque nuestra lengua materna viene de nuestra alma antes de que cualquier palabra sea formada o alguna palabra sea así es algo muy profundo en nuestra alma y la voluntad del Señor es que haya alguien de todas las lenguas maternas adorando al cordero en el cielo si nuestros talentos y dones irrevocables entonces quiere decir que cuando nosotros estemos en el cielo nuestra lengua materna es irrevocable quiero compartir de un líder de Canadá y su lengua materna es el inglés y su lengua materna es el inglés así que la madre, el padre y todos los niños tienen tres lenguas en común incluida el tailandés y esto explica lo que mi hijo estaba diciendo mi hijo estaba diciendo era un estudiante en la escuela y él dijo papá voy a escoger el inglés como lengua él ya era adorado en tres idiomas y él dice que es papá, te amo en inglés es cuando, oh, me gusta porque sé lo que dices pero cuando tú dices en español yo te amo mi hijo eso va profundo porque esa es su lengua materna ¿cuál es la diferencia entre me gusta y eso va profundo? eso va profundo en el idioma que no es su lengua materna y que cuando se habla su lengua materna yo conocía dos europeos que en el mismo país tenían dos lenguas diferentes que la lengua del mercado y les pregunté ¿tienes presión de las personas de tu país para no hablar tu lengua materna? y ellos me contestaron sí pero hay algo sobre la lengua materna que tiene una ventaja sobre el espíritu ¿dónde puede usar lengua materna? sí, sí, sí Dios puede usar las lenguas de los señores por supuesto que puede pero tengo esta pregunta para ti ¿por qué él creó el comienzo del cristianismo en Hechos 2? ¿por qué él creó el comienzo del cristianismo en Hechos 2? cuando todo el mundo estaba hablando lenguas maternas a todo el mismo en el mismo tiempo hay muchas razones de las que no sé pero una de las razones de las que sé es que porque cuando tú escuchas tu lengua materna la confianza llega mucho más profunda que cuando lo escuchas en otra lengua con la inteligencia tú puedes entender pero con el espíritu tú puedes confiar pero incluso con el con los que conocí cuando les pregunté es esta tu lengua materna y ellos se rieron pero se rieron con vergüenza y yo les pregunté es eso porque la gente siempre os molesta por estar lanzándola así que la esconden cuando te he hecho un examen cuando te he hecho un desafío este sería antes de COVID entonces cuando te he hecho un desafío antes de COVID te prueba en cualquier área que vas a ir en cualquier área en la que vas a ir si hay algo que compleja que cumpla y la grandeza del test tiene que ver con cuantan de es donde él te va a llevar los líderes mundiales en diez días en tres continentes sin invitarios priores. El señor me dijo que tenía que ir a diez líderes de las naciones en diez diferentes países en tres diferentes continentes sin que los inviten. Y de cualquier forma que tú puedas ver eso es imposible. Y lo que tenía que hacer era darles la presentación del cristiano Magna Carta, llenárselo en un póster para que lo puedan poner en la pared. Las dos primeras puntos del cristiano Magna Carta, el primer punto es que todo el mundo tiene el derecho de escuchar el Evangelio. Y responder a ello. Y la segunda es que todo el mundo tiene que tener la Biblia en su ploma materno. Y este año en Hawái estamos dando uno de ellos a cada pastor y líder de iglesias para que lo pongan en la pared. En la pared está en el idioma de Hawái y en inglés. Y en ese momento salí a encontrarme con el primero, que era un papa venerado, ortodoxo. Y le llamé a Jotacom del país y les dije, pregúntale al papa si voy a ir mañana a encontrarme con él. Yo no le conozco por dos horas. Yo no le conozco, pero quiero hablar con él. Y él dijo sí, y estuve con él por dos horas. Me encontré con el papa cristiano católico por dos donde él vive y estuve con él una hora y media. Y habló conmigo por una hora y media. Y él dijo, esto es increíble y lo colgó, es muy específico y lo colgó en el, en la, en una de las partes de la iglesia. Y también estuve con un líder de Inglaterra. Si tuviste la coronación, él estaba allí y dio un mensaje muy importante sobre la asociación. Me encontré con los tres, unos tres de los líderes más grandes de. De las organizaciones que son responsables de la sociedad bíblica. En una historia. Yo conocía dos de ellos, pero no conocía al tercero Michael Farro, que era el director de las organizaciones más grandes. Y le dije, Michael, sé que eres de una nación del país, pero no te, no, no te ves como los otros. Deciste y naciste ahí. Y él dijo, sí. Pero vengo de una isla pequeña. Y le pregunté, ¿tienes una cultura y llama diferente? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿tienes la Biblia en tu idioma materno? Este es la persona de de la sociedad bíblica más grande. Y él dijo, no. Nadie lo necesita, todos pueden hablar otras idiomas. No, sí que lo necesitan. La próxima vez, la siguiente vez que le vi, él me dijo, Lore, Lore, mi hermana está traduciendo la Biblia en la lengua materna. Todo el mundo que tiene un idioma más grande le dice, no, no necesitas la lengua en tu idioma materno. Y uno de ellos era Nicky Gambo. Él hace el Alpha Course en 160 idiomas diferentes y naciones diferentes. Y dijo, Lore, no sabía que estabas en Londres hasta ayer. Y dijo que la semana pasada estaba aprendiendo tus notas en 1972. Y estaba hablando en la Universidad de Cali. Y estaba siguiendo por todas partes. Y él me dijo, vas a estar en algún otro sitio en Europa. Y dije, sí, en Europa, el hermano Andrew y yo vamos a estar en un campamento de jóvenes hablando. Nicky dijo, yo estaba allí y todas las tardes me encontraba conmigo. Y tomaba casi todo lo que estabas contándome. Todos ellos me dieron bendiciones. Así que me hice un selfie con todos ellos. Y después de eso estábamos en Brasil y fuimos a toda la ciudad dando vuelvas, dando Biblias por todas partes en la ciudad. Y como vieron que era forastero, él me decía, no, 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 gracias, somos católicos. Y les dije, esperad un momento y les enseñé la foto con el Papa. Y les dije, soy yo y el Papa. Y el Papa me ha dicho que os dé Biblias a cada uno de vosotros. Y entonces dijeron, no, ven, ven, ven. Así que mi desafío para ti es ser parte de la visión más grande que hemos tenido nunca. Cuando las personas reciben un idioma materno, normalmente la palabra, porque muchos de ellos leen, es un pequeño que va a leer. Todo el mundo puede escuchar la lengua materna. Todo el mundo puede escuchar la lengua materna. Y el Señor me dijo, si vas a compartir mi palabra, hazlo de mi forma. Quiero que haya dos o tres personas que sean bilingües en el idioma maternal. Para que puedan ser testimonio de la verdad y compartirlo con las personas de su tribu. Que haya un mínimo de tres personas que tengan la lengua maternal y sean bilingües. Por ejemplo, en Nigeria. Y Paul, nuestro líder allí, Dandrunda, tiene ahora 50 lenguajes con tres traducciones listas para ir. Dandrunda. Y 36 de ellos ahora están en su camino. Bordar Dandrunda, nuestro líder en Nigeria, tiene 50 lenguas con tres. Y hay 36 lenguas que ya están trabajando en ellos. Entonces, los primeros seis que comenzaron, en una semana se traducían seis libros de la Biblia. Los primeros seis que comenzaron, en una semana, fueron capaces de producir seis libros de la Biblia. Bueno, we will do it, he says, in less than two years. And Marcia is saying it's possible to do a entire Bible in a mother tongue in even one one year, if you have the right people to help. Ellos dijeron, en dos años, en dos años lo vamos a hacer. Y Marcia, sus hijos. Ella dice que es posible de hacerlo en un año. Si se tienen las personas indicadas. Sí. De buena, la buena, la buena, la buena, la buena. El primer día. All the translators go over the. The plant passage they will do the next day. El primer día los traductores van, trabajan el primer pasaje que van a analizar, que van a traducir en los siguientes días. Trabajan con los conceptos más complicados y palabras más complicadas que van a trabajar. Y al día siguiente comienzan a hacer la traducción. El primer día la traducción. Hay 300 lenguas están en su región. Hay 300 lenguas que no tienen escrito en su idioma, que la lengua oficial es el inglés y no tienen en su lengua materna. Hay líderes en esos lugares que tienen pastores, niños, que son traductores, que son los que van a hacer, que no son profesionales que vienen de afuera, sino son las personas que están de esa tribu que van a traducir. El entusiasmo está cayendo de tener a las libras en todas las idiomas en la lengua materna. Y van a tener a Jesús en cada uno de esos idiomas. Mi hijo, como algunos de nosotros, es un director en Hollywood y ha hecho algunas películas. Y le han pedido que sea el director y el escritor en una de las películas nuevas que van a acontecer, que se llama In the Beginning, en el comienzo. El que financia es millonario y es cristiano y quiere a alguien que conozca la Biblia como mi hijo, que sea el que dirija. Los estudiantes, los seis de ellos tienen que todos concordar y aceptar que está todo en la Biblia, que todo lo que se escriba es concorde con la Biblia. Y también hay seis científicos que serán parte de este proyecto que son muy inteligentes y uno de ellos es curros. Todos son cristianos y quieren que también se aline con la ciencia. Aunque la Biblia tiene la última palabra. Y los que han sido parte de George Brooks y de Star Wars también van a formar parte de ellos. Y la historia de la Biblia de la creación es creada no solo por los cristianos, sino por los judíos y los musulmanes. Y la historia de la creación no simplemente son los cristianos que la crean, sino que creen en ella, sino que también los judíos y los musulmanes creen en la creación. Y la historia de la creación no solo por los judíos y 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 aquí en Kona. Voy a visitarles y a verles todos, todos, todos y todos los que forman parte de este proyecto. Quieren que esta película sea traducida en las más de ocho, ocho, ocho mil idiomas diferentes que hay en el mundo. Así que les he dicho que voy a hablar con todos los fotocomeros que conozco que busquen a gente de todos los idiomas, que sean capaces de traducir Génesis en todas las lenguas maternales del mundo. He visto partes de la película y el jardín del mundo se ve muy precioso. Y bueno, esta película no va a ser, no se va a estrenar dentro de un año o dos años. Así que vamos a tener la película en todos los idiomas. Cuando abramos la puerta, vamos a tener currículo escolar y canciones de alabanza. en todas las lenguas maternas, en todas las lenguas maternas de nuestros misioneros. Por lo menos una persona joven de cada uno de sus grupos. Y desde todas partes podrán llegar a todas partes. Y de todas las partes étnicas van a adorar a Jesús en todas las lenguas, en todas las lenguas maternas como pasa en el cielo y la tierra. Pero nada de esto acontece si no hacemos que Dios sea Señor de nuestras vidas y orar y orar por cada uno de esos grupos para que la palabra pueda llegar a su idioma. Esa es la flecha. Y queremos una de las personas por cada una. Y queremos por cada grupo tres personas que oren. Y a mi familia hemos elegido una lengua que hemos elegido durante muchos años que vamos a orar por cada día hasta que la palabra de Dios sea traducida en su lengua. Así que tenemos que orar y es nuestra labor. Principalmente es hora para que sea traducido porque el enemigo va a intentar atacarnos y parar directamente en todos los dos cosas posibles que él pueda. Y estamos pidiendo que las personas que van a puedan poner su apetito en la página que es de playomt.com. Y cuando abramos la puerta para llegar a esos lugares, porque muchas de esas lenguas están en Europa. Y la inmigración ha hecho lo que el hermano Andrew dijo, si tú no vas, ellos vengan a ti. Pero nosotros creemos que son los problemas en nuestras naciones, pero son la respuesta para nuestras naciones. Cuando tengan la palabra de Dios para ayudar a nuestras naciones a decir, wow, son mejores cristianos de lo que nosotros somos. Porque este es un trabajo que es la fundación que va a ayudar desde la última. La última persecución. Que será a nivel global. Vamos a hacer millones llegar a Cristo. Es la forma de llegar, de saturar el mundo para la gran comisión. Vamos a tener que llegar. Vamos a tener que llegar. No hay forma en la que podamos comprometerse a esto y no ver crecimiento. Quien. Pero sí, 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 sí. a la la visión que tenemos así queremos perdón si queremos conseguir eso con la visión que tenemos ahora es como darle a crema de cacahuete de holanda a los americanos tenemos cosas grandes que hacer y chanjo nos va a ayudar a saber cómo sé que no pueden hacerlo hoy porque he estado hablando ahora con las traducciones una hora y media pero podéis adaptar y trabajar con son y si les dais una fecha en los próximos días podrán llegar a vuestra área a donde quiera que hayan ido han llevado a han impartado grandes cosas eso también son muy prácticos chanjo no ha estado en américa latina en nigeria y en otros lugares desde y también en hacia asia central incluidos algunas de estas áreas que están que son cerradas son parte de este movimiento y ahora mismo y ahora mismo puede parecer una tarea que se puede ser posible que esta tarea sea posible que esta tarea sea posible sería el impacto que 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 cinco minutos, explica lo que tengas que hacer. Gracias, Lauren. Ha sido muy bueno escucharte. Por los últimos cuatro meses hemos estado alrededor del mundo explicando qué es OMT. Hoy probablemente tengas un montón de preguntas. Y vamos a hablar de eso en dos, tres días. No te puedo prometer que tengamos respuestas para esas preguntas. Rápidamente voy a hablar de qué ha estado aconteciendo por los tres últimos meses. Puedes ver la pantalla. Lauren ha creado Regions for the World, alcanzando al mundo. Y hemos comenzado este proyecto en Kona con otros círculos. Y después hemos tenido con residentes, estudiantes, staff. Y después comenzamos a México y a México. A muchos líderes en los países que llegaron a México para ese encuentro. Después fuimos a Colombia, donde había tres diferentes naciones. Después fuimos a Panamá, después fuimos a cuatro lugares en Brasil y muchos líderes viajaron para llegar a nosotros. Y después fuimos a San Paolo, donde tuvieron a los más especializados traductores de J. Y muchas líderes vinieron. Y después fuimos a San Paolo y Piratininga. Y después fuimos a Curitiba, con muchos líderes que vinieron de lugares diferentes. Después fuimos a Nigeria, con muchos líderes que vinieron de lugares donde estuvieron traducir 15 idiomas en 13 libros de Biblia en 9 semanas. Cuando estuvimos allí, estaban traduciendo 15 diferentes idiomas. Tres libros en 9 semanas. Y puedo decirte que se puede conseguir y hemos empezado en Nigeria. Después fuimos a Turquía y tuvimos tiempo con los líderes allá. Y comenzarán a traducir en unas de las lenguas más complicadas del mundo. Después fuimos a Turquistán, donde están realmente comprometidos con OMT. Ahora solo tenemos que ir a Europa, Asia, el Pacífico y América. Quiero enseñaros la página web. Porque tenemos que orar y después hacer la traducción. Lauren tiene la fe para movilizar a todos los misioneros del mundo para hacer esto. Por la primera vez en la historia de J.C.O.N. tenemos nuestra data de... También trabajamos con Wycliffe y otras... Y realmente están ayudándonos a darnos... Y desde entonces, esta es nuestra data de Wycliffe y J.C.O.N. Aquí es donde vamos a agregar lenguas y trabajar en traducción. Porque OMT es un grupo interno de J.C.O.N. Y cómo movilizamos a misioneros de J.C.O.N. En todo el mundo. El señor me dio una revelación. El señor me dio una revelación. Es algo que todos los staff de obreros de J.C.O.N. saben hacer. Todos sabemos cómo comprar billetes de avión. Y lo hemos diseñado de una forma que es como cuando compramos billetes de avión. En la derecha, el medio son los resultados. Y en la derecha es tu botón de compromiso. Quiero decir esto de nuevo. Y quiero decir que esto es de YWAM, la data es de YWAM. Nosotros vamos a agregar los idiomas y vamos a agregar los estados. Como OMT, no tenemos una revelación mínima. Vamos a reconocer todas las lenguas maternas, tanto como si es una persona o diez personas. Y vamos a creer que todas las lenguas maternas tienen el derecho de tener la Biblia en su idioma materno. Puedes crear grupos de oración privados y públicos. Y puedes comenzar invitando a personas que oren por la lengua. Y si hay tres personas orando por esa lengua, vas a ver un teach. Y queremos que todos los idiomas tengan un teach. También hemos creado una página de Wikipedia para cada de los idiomas. Y en cada una, vamos a hablar de la Biblia en la Biblia en la Biblia en la Biblia en la Biblia. Si te comprometes a orar, cuando entres, vas a ver una sección particular. Cuando entres, vas a ver los audios y las oraciones. Y también vais a ver qué base de JQ ha creado los grupos de oración y de traducción. Os voy a enseñar rápidamente lo que la mayoría de las personas no van a ver. Solo algunas personas pueden ver esto, pero quiero enseñaros lo que pasa en JQ. En JQ vamos a poder ver lo que está pasando rápidamente en traducción. Escoges una lengua. Un libro. Y después veas. Y después se empiezan a subir las partes traducidas. Y después podemos ver qué libros se han trabajado y cuáles tienen que ser trabajados. Y las personas, los obreros de JQ pueden ser parte de esto y verlo. ¿Habrá actualizaciones rápidas de lo que está aconteciendo con OMT? Y podemos ir a vuestras zonas para ver las preguntas que tengáis. Gracias por enseñaros lo que está disponible y todas estas datas. Hemos recibido la visión. Loren ha estado compartiendo eso con nosotros y es muy significativo para nosotros. nuestra visión porque es nuestra visión. Y la relación es parte de eso. Ahora van a compartir parte también de cosas que están aconteciendo en Europa. Gracias. Y gracias Loren por compartir esto con nosotros esta noche. He escuchado muchas veces hablarte, pero ha sido muy bueno escucharte otra vez. Y John Hong, gracias por tu trabajo. Sé que en el principio era mucho de programación y has hecho un trabajo muy bueno. ¿Puedo hacer un paso para la traducción? We lost Barbara. Good question. Where is Barbara? Okay. Should we... Perhaps just speak slowly. Yeah, I can start to try to make some breaks in between and see if Barbara comes on. Puedo comenzar y hacer algunos para ver si Barbara vuelve. Algunos de nosotros hemos estado hablando cómo podemos comenzar a hacer esto posible. y sabemos que hay mucho que tenemos que aprender y mucho que tenemos que saber cómo poder implementar esto y esto va a tomar tiempo. Y como habéis escuchado, Chong Hu está disponible y va a venir a Europa. Tenemos que finalizar algunos detalles y tiempo que pueda trabajar y funcionar para poder... Barbara está diciendo que no se puede desmute. Vamos a esperar unos segundos y vamos a volver a Barbara. Un segundo, que estamos intentando que Barbara vuelva. Gracias. Mike, ¿me puedes ayudarte a un poco? Justo a moment, I can't find here on the list. International Register of French. It's logged in. We are in good hands with you, Mike. Thank you so much. Thank you so much. Hey, Barbara. I'm back. I am so sorry. We had the power cut. I lost everything. Oh, ok. 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 So, when we talk a little bit today in our small group, cuando hablamos hoy en el grupo pequeño, we thought a way we could do it is that those of you who are ready to engage it on T. Una forma de hacerlo es que aquellos que estéis dispuestos a comprometeros o ser parte, en el chat hay un link que podéis conectar ¿No? We would then be able to gather you and we can do some follow up zoom call and we can work. Para poder juntaros y hacer algunos seguimientos y poder ver diferentes opciones. The thought is that when Chonghou can come to Europe, we will try to make a trip around in all the different ACTs. La idea es que cuando venga a Chonghou podamos ir a todas partes de Europa. No creo que sea posible visitar todas las naciones, pero tener algunas locales, algunas, algunas bases para poder visitar. También queremos comenzar a tener tiempos de oración juntos. Si queremos ser parte de la oración y podemos empezar a construir el momento. Y también nos gustaría tener un grupo de Facebook que está en el chat. Y también podemos ir agregando cosas ahí para ver qué es lo que está acontecendo en este momento. No queremos intentar controlar nada de esto, queremos que sea todo el mundo parte de todo. Pero creo que podemos recordarnos nosotros a los otros cuando escuchamos qué es lo que está pasando. Esto es lo que tenemos. Si tenéis alguna idea de cómo hacer en Europa, podéis comunicarnos por nosotros. Espero que esto pueda ayudarnos y servirnos. Gracias. ¿Puedes escucharme? Gracias. Gracias, Hans. Gracias. Gracias, Hans. Es mucha información en estas últimas horas. Me gustaría hacer un resumen rápido. mayormente lo que escuchaba ha sido oral a lengua materna la lengua materna oral y todos los idiomas importan algo que acontece cuando es algo que acontece cuando escuchas en tu idioma maternal es que abre tu corazón dios abre habla directamente a su corazón la primera parte fue la parte de la comisión fue la comisión geográfica pero la segunda parte es la demográfica porque dios es una persona él quiere una relación personal con todas las personas y es por eso que le ha enseñado esto a loren y esta noche la pregunta es que vas a ser parte de esto vas a hacerlo parte de si se acuerda es la historia de la granja es tu visión y eso pasa cuando abres tu espíritu y pasa a través de oración y es por eso que queremos tener los tiempos de de oración 30 minutos a la semana y como siempre vemos que a través de la oración dios nos enseña el camino en preparación para este mensaje hable con por tanto ayer y le pregunté qué dirías al final y él me dijo sus a ti que puede que es posible puede ser es por un tiempo estaba era difícil para mí que podría ser posible pero fue a través de oración y revelación que tuve y entendí cómo poder hacerlo y ahora realmente estamos viendo un movimiento de dios y eso es lo que queremos ver también realmente que acontezca en europa y que no tiene y va a hacer que nuestra familia sea juntada globalmente de una forma que no podemos entender así que quiero invitaros a hacer parte de esto y voy a pedir a loren que ore por nosotros así que loren si puedes hablar por nosotros y después voy a pasar y después tenemos una pequeña sorpresa para ti y una de las cosas que no he hecho y una de las cosas que no he hecho es que estamos traduciendo la biblia entera porque si solamente porque si solamente se hace una parte de la biblia el antiguo testamento no si solo se hace el nuevo testamento nos deshacemos de la ley y cuando nos deshacemos de la ley la gracia no tiene sentido y es por eso que necesitamos las dos partes necesitamos la ley y de la gracia para poder para que tenga sentido por eso queremos hacer que se traduzca y dios agarro su mano espiritualmente humano el profeta elías y con él con el rey es una familia real reis y reyes y oro que tú nos guies para lanzar la flecha de oración que tú seas que la flecha vaya alrededor del mundo que cada lengua que veremos que en oración y que sean oraciones diarias y cuando veamos mensajes de vuelta que esas lenguas han sido encontradas y podemos ser posible para poder orar por todas estas lenguas porque por nombre todas las cosas que están escogidos en esas tierras que puedan traer nueva vida como nosotros podemos llevar la esperanza y entendimiento en pues es que nosotros hemos aprendido y como hacemos este día y que haciendo esto que se vamos a ver muchos que son enviados y que con las flechas pueden alcanzar cada alguno de los sitios hasta que todas las lenguas de la tierra tengan la vida luna y como hemos sido los primeros paráneos en en novecientos setenta y y como todas las acciones fueron abiertas y incluso bilingüe habló de lo que estaba aconteciendo en el 74 otro que lo que dios estaba haciendo estaba haciendo con su j con que tú seas dándonos el favor que sea más global más particular que nos des ese favor y que la iglesia para todo porque tú nos has dado la visión que tú nos des para empezarlo o que tú nos des la visión que tus autores nuestras almas con tu visión nuestras fuerzas con la visión y con el perfecto con el perfecto alof que fuera todo temor para poder hacer tu volumen y tú tu voluntad y oro con él en esa opción que tú explotes esa visión en sus corazones y que la tierra como el padre quiere como es hecho en el cielo con todas las que podamos conocer los idiomas que tú seas abriendo las puertas que deseas tú haciendo lo que tú mientras que nosotros oramos en el nombre de jesús amén gracias señor muchas gracias por este mensaje gracias por el mensaje por tus oraciones es un placer pasar este tiempo contigo esta noche te amamos mucho te respetamos estamos muy agradecidos por ti darlín y quien tú eres misión y queremos tomar esta ocasión para tener algunas personas que hablen contigo y te puedan apreciar te parten y te paro de apreciación se suena por tu marietta la una de nuestras a estas de guay web escotland si puedes si estás lista soy una de esas que comenzó en los 7 que vino a los 70 he estado mucho tiempo con vosotros me acuerdo cuando compartiste los 80 tú has puesto visión en nuestros corazones y ahora y después dios nos nos ayudó nos dio la capacidad para cumplir y tengo la misma cosa en mi corazón que dios está poniendo la visión ahí y que vamos a ver que se va a cumplir y como una de muchas de las mujeres en esta misión te honro por darnos el por hacer lugar a las mujeres en misiones que podamos liderar que podamos servir en todos los cuáles que dios nos ha llevado para para y y y y y y profundamente también y 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 uno de los grandes y una de las cosas más de las cosas que tú has depositado en tu corazón es la la genera la generosidad de padre y y y y no hay nada que tú nos hayas pedido hacer que tú y darle no hayáis hecho antes que nosotros nosotros y 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 me acuerdo cuando viste estos muebles y y y y y realmente y y y gracias te honran sí tenemos a lena de belorrusia como se ve tienen con el rido de fer y tomé de la unión soviética cuando fue y la misioneros fueron unos de los primeros en el ss y vinieron a mi país en bielorrusia y para mí encontrar jota que fue una cosa de vida o muerte yo salva traduciendo a equipos de jota y después de y después de yo las de misioneros de bielorrusia fueron a muchos lugares en el mundo y el libro porque no las mujeres es un libro que me ha influenciado y porque cuando los misioneros del oeste se fueron me ayudó a tomar parte y a aspirar a continuar este trabajo y tomar el líder de la base y enseñanza de escuchando la voz de dios y estuvo escuchándolo como se ve y muchas gracias por tu corazón por las por los países de la unión soviética y y estaremos orando por y cedemos es que les ha llamado gracias gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias es maravilloso sentarnos aquí con nuestros staff y el señor y os trajo aquí unos días después a unos años después y tuve el privilegio de ser parte de esta base cuando tenía 18 años cuando tú eras el responsable de la base y como con la fiesta cada uno de nosotros por nombre y siempre venías abajo y decía eso cruzando en los años y el impacto que tuviste cuando pusiste el mapa del mundo en esta clase donde hoy estamos y aquí cuando comenzamos a orar por personas personas que en este lugar han salido a todas las naciones del mundo una vez viendo la visión de las naciones ser parte de un equipo hoy creer espacio para que todas las cosas que tú has enseñado en la verdad y la verdad a las naciones que no solamente tienes visión pero que también te gusta pasártelo bien y me encanta tu sentido del humor y hoy nos continúas enseñando e inspirando con tu visión y incluso dices que esta visión es más grande que la de las olas y cuando miramos atrás a la otra misión visión de las olas no podemos decir que vamos a hacer otra cosa más que decir que sí que es fiel y que él y en todas estas celebraciones con mi hijo y entrenamiento de jota loren te amamos y te amo más de lo que palabras puedan decir y el fuego va contigo va contigo gracias por tu fe y la llama va a continuar gracias por estas palabras tenemos de no de no que va a compartir con nosotros querido loren gracias por tu amistad y dices que eres bipolar porque has estado en los dos polos el polo del sur y el polo del norte gracias porque realmente ha sido un amigo y estoy muy agradecido por ello has llorado con hasta ha reído con nosotros nos has inspirado nos has enseñado a escuchar la voz de dios en cosas y obedecerla tú nos has enseñado a creer en jóvenes y nos has enseñado a celebrar los jóvenes y y vamos a continuar haciendo eso gracias por compartir tu visión esta noche creo que ha entendido es sobre el pájaro que habla de la palabra de llevar la palabra de dios a todas las naciones creo que por causa de eso habrá persecución pero también habrá una enorme revelación de avivamiento gracias loren en inglés pero después voy a hacer la bendición en el noruego gracias por recibir la palabra de dios a todas las naciones en inglés gracias 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 Gracias. Gracias, Jan. Mañana es un día especial para ti, Loren. Es también para Ulaymi, pero no es tan importante porque tú vas a tener 88 años. Así que me gustaría que todos cantásemos feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 I think he is cold too. What a great diversity of culture and language. And sorry, sorry for the chaotic way that came across, but hear our heart, Lauren. Oh, I liked it. I liked it. YWAM is chaotic. And we just pray, yeah, pray for you for a special day tomorrow with your, with your family. And again, so, so much gratitude that you were able to connect with us. Tonight. We will take responsibility for the things we've heard. We will take responsibility for the things we've heard. Buenas tardes con cualquier. Palabras tengas para nosotros. Os amo, os bendigo y realmente sois familia. Gracias. Gracias, gracias por estar conmigo. Que Dios os bendiga. Esta noche hay 49 naciones. Últimos comentarios antes de cerrar el link. Gracias a los que están trabajando con la tecnología y los traductores que habéis trabajado duro, os apreciamos. También hemos grabado esta sesión, así que va a estar disponible en diferentes idiomas. Y nos veremos otra vez, un día. Dios os bendiga. Podéis seguir en paz. Y gracias, Loren. Adiós. Mera. Mera. Gracias.